Si me haces algo, yo te doy estricto. Atenete a las consecuencias. Porque yo no busco roñas, pero no me... Pero eso, ¿sabés lo que fue? Y con la actitud idiota del tipo, abrir el billetito yo no lo podía creer. Que hay en esos momentos cuando yo justifico que el tipo agarre lo... ¡Fuuu! Y le devuelta la cara a la mina. ¿Cómo le vas a hacer eso?